Hola, mi nombre es Candi Guerrero, tengo 37 años y soy de Alajuela. Sí, bueno, primero porque es un sueño de toda mujer y segundo porque siempre ha sido mi meta y soy una mujer que me gusta sobrellevar y pasar obstáculos en la vida. Los proyectos, primero que nada, pues si Dios me brinda la oportunidad de ser Señora Universo 2017, lo más importante es poder contribuir a hogares infantiles del país que tanto lo necesitan. Bueno, mi familia es una familia muy unida, tengo un niño de 15 años, mi esposo es un amor, estoy aquí porque él es mi patrocinador y mi fan, el fan, él dice, yo soy el fan número uno tuyo. Entonces siempre, pues, me ha apoyado en los concursos que he estado y para mí eso ha sido una bendición porque para esto lo más importante es tener a la familia siempre como número uno, como el apoyo en todos los sentidos, ¿verdad?, para poder triunfar. Sí, bueno, mi niño cuando tenía aproximadamente un año me hacía gracia porque lo que hacía era que jugaba con la comida, pero aún más, más allá de poder decir que jugaba con la comida, se metía la comida en los oídos. Y un día, pues, tuve la oportunidad de que llegué a la casa y estaba con muy lloroncillo, con mucho dolor de oído y resultó ser que lo llevo donde el pediatra y me dice que le estaba empezando a nacer una matita de frijol en el oído izquierdo. Entonces para mí fue un impacto y yo me asusté tanto porque yo decía, ¿cómo es posible? Sí, tal vez eran minutos mínimos lo que lo dejaba solo y de un pronto a otro llegaba. Y claro, donde yo seguramente daba la espalda, él aprovechaba y me hacía esas grandes travesuras. Pero hubieras que, gracias a Dios, pues, de que nos dábamos cuenta a tiempo porque sí era algo de gravedad. ¡Gracias!